Todos conocemos una de las mejores marcas deportivas llamada Nike y su famoso eslogan Just Do It. Pero, ¿de dónde proviene dicha frase? Aquí te decimos. Fue el 10 de agosto de 1998 cuando la marca utilizó por primera vez la frase Just Do It en un comercial de televisión donde una persona corre todas las mañanas y finaliza con el famoso eslogan. Es inspiradora, motivadora para seguir adelante, ya que traducida al español significa solo hazlo. Pero no todo es lo que parece. Esta frase está inspirada en las últimas palabras de Gary Gilmore, un asesino estadounidense que fue condenado a cadena perpetua en 1976 por matar a dos personas en Utah. El día de su ejecución, que fue el 17 de enero de 1977, Gilmore le dijo a uno de los hombres que le dispararía, Let's Do It, que significa hagámoslo, y le dispararon. Dan Bidem, jefe de la agencia de publicidad de Nike, fue el que creó el eslogan 10 años después, cambiando solo la palabra Let's por Just. ¿Lo sabías?